¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en pausa de los dos minutos. Vamos a seguir con nuestro análisis, nuestros análisis previos por equipo en la temporada 2020. Como siempre nos acompaña Gilardo Figueroa, yo soy Aldo Muriá y en esta ocasión vamos a analizar al equipo, al único equipo que ha ganado un Super Bowl de manera indicta, el equipo de los Miami Dolphins. Gilardo, ¿cómo estás? Aldo, un gusto saludarte igual a ti y a toda la gente que nos sigue en pausa de los dos minutos, pero eso ocurrió hace ya 48 años, Aldo, ya llovió, ya llovió de la temporada perfecta. Está bien, pero bueno, hay que mencionarlo y bueno, la temporada pasada fue lejos de ser perfecta para el equipo de Miami, quedaron obviamente en último lugar de su división con cinco ganados y 11 perdidos. Como me lo comentaba el buen Gilardo, ganaron cinco de los últimos nueve juegos. Entonces cerraron bastante bien la temporada, obviamente ya no les alcanzó. Me parece que Brian Flores mostró que está levantando a este equipo que necesita que lo levanten un poquito. Y bueno, gracias a obviamente la posición en la que quedaron, fueron el pick número cuatro en el draft, cinco, discúlpenme. Y con ello pues se llevaron al coreback que esperan, sea el coreback del futuro en Tuatago Bailoa, que viene de Alabama, ya sabemos que viene con problemas de lesiones por ahí. Pero bueno, creo que hicieron un buen trabajo en el draft, fortalecieron su línea ofensiva con este tackle de USC y Austin Jackson. Y también me gustó la selección que hicieron en la tercera ronda con este corner y Kvinogene, que viene de Auburn. Bastante, bastante competitivo. Creo que llega a un, a un, a un buen, a una buena situación, obviamente con la llegada sobre todo de Byron Jones. Esa, esa secundaria se ha fortalecido. Entonces, ¿cómo viste el draft tú? Me parece que estuvo bastante bien. Digo, además que en agencia libre se llevaron a la mitad porque tenían un montón de lana, ¿no? Sí, había, Miami perdió la temporada pasada 11 partidos, pero más que esos 11 partidos, perdió muchísimos jugadores. Kenny and Drake, Kenny Stills, Darren y Tonsil, y obviamente Minka Fitzpatrick, todos ellos luciendo en otros equipos, ¿no? La misma temporada pasada. Sobran cuatro titulares que eran, además, líderes en el equipo. Empezaron 0-3, 0-4, pero compartidos siendo peleados por los Pats, por los Ravens, y luego hasta por Dallas. Y después empezó el equipo a funcionar sin talento. Y eso es mucho mérito para el coach Brian Flores, que ya le está dando una estructura al equipo. Y bueno, Chris Greer, el gerente general, hizo una labor, yo no lo calificaría perfecta o de 10, digamos, en el draft. ¿Por qué? Porque no se llevó al mejor jugador de cada posición. Se llevó quizá al segundo, tercero, hasta cuarto, el caso de Austin Jackson. No era el mejor liniero que había posible de esta generación. Sorprendió con Noah Ipinogini de Auburn, que aunque sí es muy talentoso. Probablemente lo utilicen más como un corner slot o una cosa así, o un dime o nickel. Y por otro lado, pues, Tuatago Bailoa o Tongobailoa, como se pronuncia, pues tiene muchas dudas, ¿no? Tiene más dudas que certezas por las cuestiones de lesiones. Nunca ha tenido una temporada completa. La lesión del año pasado de cadera era, pues, una interrogante enorme. Esa misma lesión le costó la carrera a Boy Jackson. Otra posición, un corredor que necesita más eso. Pero Tua es muy ágil, muy móvil. Vamos a ver qué tanto perdió al respecto en la pretemporada. O bueno, en el training camp se ha visto bien ya lanzando el balón. Vamos a ver si puede mostrar ese liderazgo. Y ahorita vamos a analizar un poco más allá, pero por lo mismo que perdieron muchos jugadores. Había espacio para dar y regalar. Había selecciones colegiales. Y Miami hizo lo que tenía que hacer. El problema el año pasado, correr el balón. El líder corredor de los Dolphins fue Ryan Fitzpatrick, un coreback viejito, milusos y todo. Cuando tus corredores no ganan ni siquiera una yarda por acarreo, es que la línea ofensiva tiene problemas. Y lo hicieron muy bien en la agencia libre con varios nombres. Eric Flowers, Carras que viene de los Pats, Flowers que venía de los Redskins y por ahí. ¿Mandé? De los Giants, ¿no? Flowers venía... No, de los Redskins. Estuvo en los Redskins, ¿no? El año pasado. Bueno, creo que sí. O Jaguars. Lo reclutaron los Giants originalmente. Y pasó a otros equipos. No me acuerdo si de los Jaguars o de los Redskins. Que eran Redskins todavía. No estoy ofendiendo a nadie. Sí, viene del equipo de Washington. Venía de Washington, sí. Y Austin Jackson, pues es un liniero que tuvo algunos problemas porque fue otra de las tres primeras rondas que tuvieron los Dolphins. Cedió su médula a su hermana porque tenía problemas de leucemia y esto y bajó mucho su rendimiento. Entonces es un liniero que se espera desarrollar muy alto para una primera ronda, creo yo. Y Robert Hunt, otro tackle. Y además viene un guard. Solomon Kimbley de Georgia que cayó hasta la cuarta ronda y dicen que ese es uno de los robos de este draft porque es muy sólido este liniero. Entonces vamos a ver una línea nueva. Vamos a ver corredores nuevos que llegaron en la agencia libre. Creo que este equipo puede tardar en funcionar porque en cuanto encuentran esa química como el año pasado, pero ya hay estructura y están bien coachados por Brian Flores. Sí, de acuerdo. Creo que, digo, creo que diste en el punto, ¿no? Mencionando las salidas, ¿no? Creo que Tunsil y Fitzpatrick probablemente son las más sensibles y fue después de que salió Fitzpatrick, ¿no? Que levantaron. No por desmeditar a Fitzpatrick porque vimos como el impacto que tuvo en Pittsburgh, por supuesto, ¿no? Pero también, pues sí, ¿no? Lo que dices, lo logró y ahora también añadieron en la agencia libre a Kyle Van Noy, ¿no? Este linebacker, Paz Rocher, a Shaq Lawson que viene de Buffalo que creo que también es bastante respetable y Emanuel Ogba que viene de Kansas City. Él fue drafteado por Cleveland, pero también es un talento interesante como Paz Rocher, sobre todo para darle profundidad ahí. Y creo que es eso, creo que Brian Flores es lo que quizás no tiene un jugador estelar en la defensiva. Ahorita podríamos hablar quizás de Byron Jones, pero justo son jugadores muy cumplidores y que creo que quizás Brian Flores trabaja mejor con ellos, ¿no? Es una cuestión como muy al estilo de Bill Belichick, ¿no? El siguiente pues tiene que jugar casi al mismo nivel que tú y entonces por más que hagan estos intercambios, los cambios que sabemos que se ven en NFL, pues se mantienen en este nivel y eso puede ayudar a moldear un poco más la personalidad de la defensiva por el hecho de no tener que estar lidiando con personalidades complicadas, ¿no? Personalidades, pues justo, que se sienten estrellas, etcétera. Entonces, sin duda es un equipo muy interesante, creo que es uno de los más interesantes porque es una transformación completa y que creo que jugadores veteranos, porque también a la ofensiva, Jordan Howard llega de Chicago. Creo que es un bastante buen elemento, pero un corredor que me gusta un poco más es Matt Breida, que viene de San Francisco, es más pequeño, me gusta porque son completamente diferentes. Matt Breida es mucho más ágil, más veloz. Howard es, pues, de estar pegando una y otra vez en la línea, pero creo que a la ofensiva ellos, el tándem de corredores. Obviamente tú a Taro Bailoa. Ver a Mike Gesicki, este tight end, que hizo, tuvo un muy buen final de temporada, y a Devante Parker, que por fin, por fin en 2019 tuvo su breakout, creo que este equipo puede, puede dar bastantes problemas. Obviamente les va a costar todavía, pero, pero me gusta. Sí, la posición de receptor abierto creo que estaba cubierta, pero dos de sus receptores decidieron, pues, tomar la opción de no jugar la temporada. Uno de ellos, Albert Wilson, que es un pequeñín, muy versátil como Slott y todo, entonces puede afectar un poco eso. Pero Devante Parker, Preston Williams y Jaquín Grant pueden ser la base de este, de este cuerpo de receptores. La esencia de lo que yo vi con Greer y Flores este off-season, o este tiempo fuera de temporada, para no estar pochando, como dice Álvaro, creo que fue reforzar, empezar por la defensiva. Byron Jones lo convierten en el córner mejor pagado de la liga, viene de Dallas. Si bien tuvo poquitas intercepciones, es un córner que no le lanzaban de su lado, y cuando le lanzaban, tiene más pases defendidos que cualquier otro. Entonces, eso implica de que van a ir al otro lado, y del otro lado, tiene Miami un jugador muy sólido, que aunque va a empezar en la lista de reserva lesionada, por lo menos tres, cuatro semanas, Xavier Howard, pueden convertirse en una mancuerna de córneres, de lo mejor de la liga, le pueden competir a los Pats, o a los mismos Rams, o a los Ravens, siempre y cuando empiecen a funcionar. Y con el novato y Binogini, creo que por ahí pueden empezar a verse lo que espera a Flores, que puedan frenar a Josh Allen, a Sam Darnold, y ahora no es Tom Brady, pero será Cam Newton dentro de la división, y este equipo de los Pats, que a pesar de todo sigue siendo peligroso. Entonces, está formando el equipo de atrás para adelante, y primero defenderse y jugar agresivo. Lo primero que dijo Brian Flores cuando llegó al equipo, este conjunto va a ser agresivo, va a ser violento, y va a estar bien entrenado físicamente, o sea, va a estar listo, preparado físicamente. Entonces, y se notó con el tipo de selecciones que hace, aunque los dos corredores, Howard y Grida, tienden a lesionarse un poquito. Sí, no, y me gusta, ¿no? Cómo habló Flores de su equipo, al final es la mentalidad defensiva, y creo que ha funcionado bien construir desde la defensiva en el sentido de personalidad, porque entonces la ofensiva se siente más responsable, y a veces digamos, obviamente los defensivos son un poco más agresivos, ¿no? En el terreno de juego, entonces esto se puede contagiar a la ofensiva, y cuando tienes una ofensiva agresiva y que está controlando ahí las trincheras, ya es muy complicado, ¿no? Entonces, me gusta, insisto, la personalidad de Brian Flores creo que cayó muy bien en Miami, en una muy buena situación, con muchos picks, mucho dinero en su momento, entonces, pues esperemos ver los frutos próximos. Brian Flores tiene una buena calificación, creo yo, y además ha tomado liderazgo ahora con los problemas raciales en Estados Unidos. Fue el primero que extendió un comunicado a nivel oficial, bueno, él lo extendió personal y los Dolphins lo hicieron público, apoyando a las cuestiones de injusticia social. Brian Flores pertenece, digamos, que a dos minorías, la latina y la afroamericana, ¿no? Por así decirlo, aunque él es de origen hondureño, nació en Honduras y se fue muy pequeño a Estados Unidos, pero él es de raza negra. Entonces, toma ese liderazgo, se muestra muy sólido ante la liga, lo vimos pelear por el equipo, ganarse a un equipo que estaba totalmente desmantelado, un equipo que pintaba para 0-16, que se hablaba de un tanking fortúa el año pasado, y después cuando toda esa elección dijeron, se van a llevar a Joe Burrow, y de repente empiezan a ganar los Dolphins, terminan con 5 ganados, 4 perdidos, y pudieron haber ganado hasta 7, y terminan pegándole a los Pats en Nueva Inglaterra, y eso afectó que Nueva Inglaterra no descansara y que perdiera en primera ronda con los Titans en casa después, y prácticamente le pusiera el sello final a los Pats en el juego, y luego le roba 3 jugadores. Entonces, podemos decirle ahora a los Miami Patriots o los New England Dolphins, no sé cómo podríamos llamarlo, y la llegada como coordinador ofensivo de Sean Gailey, un experto veterano que le gusta correr el balón, vamos a ver si Miami puede volverse ese equipo de lo que se le dice el smash fútbol, pero con Fitzpatrick sabemos que le gusta lanzar y lanzar largo, y le gusta arriesgarse a veces, y tiene receptores que ganan los balones, como Devaney Parker y Preston Williams, y Mike Gesicki, que es el a la cerrada estelar. Y a mí lo que me gustó, Aldo, y tú me lo calificarás, creo que el cuerpo de linebackers también es un punto fuerte de Miami, y la llegada de Kyle Bannoy no solo ayuda, sino que tienes ya un líder en la defensiva, porque Bannoy era muy importante en la defensa de los Pats, y ahora con Raquel McMillan y con Jerome Baker, que también se está convirtiendo en líder, creo que estos linebackers pueden también muy pronto competirle a los Cowboys o a los mejores cuerpos de linebackers de la liga, esperemos que funcione la química pronto. De acuerdo, y también, sobre todo, la cuestión mental, ¿no? Van a generar esta identidad y con flores. Pero bueno, ya para cerrar, ¿cómo ves cuál es tu pronóstico para este equipo? Tienen un calendario brutal, la verdad. No se ve muy halagador la cuestión, pero si nos remontamos al final del año pasado y que pudieran retomar ese ritmo con nuevos jugadores, Miami puede estar hasta en el 8-8, en una de esas, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tardan en encontrar el ritmo, pueden irse a un 4 o 3 ganados y pudiera haber problemas, ¿no? Y veríamos a Tua quizá en octubre, no hasta noviembre, y si el equipo está compitiendo, a lo mejor Tua no juega este año y lo vemos quedarse en la banca, ¿no? Y a ver qué pasa con Rosen. Entonces, un pronóstico sensato, creo que sería, el año pasado fue 5-11, vamos a hablar de un 7-9, muy positivo sería 8-8, o 9-7, en caso de que, porque la división bajó, entonces a lo mejor pueden encontrar algún resquicio, y muy malo puede ser un 3 o 4. Aldo Gildardo, ciertamente los delfines de Miami no la tienen nada fácil, tomando en cuenta que han tenido años, años de sequía, se esperan, ahora sí tengan una temporada ganadora, hay que mencionarlo, 8 de sus partidos serán contra oponentes que tuvieron marca ganadora durante 2019, 7 de ellos estuvieron en la post-temporada, se espera también mucho de Christian Wilkins, quien tuvo 56 tacleadas, 2 de ellas fueron capturas, así que una muy buena suerte se le espera para Miami, creemos que tendrá 9 ganados y 7 perdidos. Amigos de pausa de los 2 minutos, nuevamente Daniel Velasco, quien los saluda para hablar en esta ocasión de los Miami Dolphins, un equipo que sin duda alguna lo ha apostado todo a la incorporación de Tua Taigobaloa, este jugador de Alabama que sin duda alguna ha sido uno de los novatos más buscados, y que bueno, aún no sabemos si será el mariscal de campo titular para esta temporada, recordar que también ahí estará en la pelea con Fitzpatrick, me parece que será una temporada interesante para los Dolphins, de 6 ganados y 10 perdidos. Los Miami Dolphins están también en un proceso de reestructuración, me parece que van a empezar sin duda alguna con Fitzpatrick y van a sentar a Tua, sin embargo pues a largo plazo me parece que es un equipo que puede dar el ancho, puede dar la pelea, pero mi expectativa es que no van a ser ganadores de esta división, veo a otros equipos más fuertes, sin embargo van a dar buena pelea, van a dar esa competencia, me parece que van a estar entre el cuarto lugar y la tercera posición de su división. De acuerdo, ok, pues mira, yo estoy más o menos contigo, creo que lo peor que les puede pasar es que se vayan con 3-4 ganados, pero creo que en el mejor de los casos pueden irse con un 9-7, sobre todo porque aunque sí es complicado el calendario, creo que obviamente los Jets son un equipo que deben ganarle y creo que pueden competirle a los equipos de la AFC oeste, creo que a los Broncos le pueden competir, a los mismos Raiders, obviamente a los Chargers también, Kansas City no voy a decir que realmente le vayan a competir, entonces creo que pueden dar esas sorpresas, pero bueno, va a estar complicado que lleguen a playoff, pero creo que pueden dar el siguiente paso a salirse ya del sótano, del NFL y prepararse para que en 2021 ya sean un equipo de playoff. Y para terminar nada más, todavía hay mucho dinero en el tope salarial y vienen muchas elecciones colegiales, quizá el año que entra podamos esperar ya las contrataciones estelares por parte de los Dolphins, porque este año se fueron muy conservadores a cubrir todo, darle profundidad al roster y tener algunos jugadores no de primer nivel ni estelares, entonces el año que entra puede haber contrataciones espectaculares y entonces sí podemos ver esos jugadores que van a venir a cambiar al equipo, pero hasta el 2021, no en el 2020. Perfecto, pues bueno, con eso cerramos Gil, muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo, no olviden seguirnos en redes sociales, les dejamos todo en la descripción y bueno, los vemos en el siguiente análisis porque tenemos de todos los equipos. Hasta luego. ¡Gracias!